Ok, y voy a empezar a compartir la presentación. Me dicen si están viendo las diapositivas, por favor. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno. Hoy vamos a empezar entonces a ver, bueno, lo primero es que están preparados para hacer taller. Esta clase y la próxima. Ok. Hoy vamos a ver la última parte de biología celular. Es la división celular. Alguien me quiere decir, ¿cuándo creen ustedes que se dividen las células? Acuerden que las células están en todo nuestro cuerpo. ¿En qué momento habría, o durante qué procesos, o qué momento de la vida habría división celular? ¿Qué creen ustedes? Ok. ¿En qué momento de la vida? O sea, imagínense cuándo el cuerpo necesita que las células se dividan. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo ellas siembran como una hija? Sí, claro, pero ¿en qué momentos del cuerpo? O sea, somos humanos y ¿en qué momento del cuerpo nuestras células se están dividiendo? ¿Cuándo hay división en nuestro cuerpo de células? ¿Cuándo somos de una edad ya avanzada? Acuérdense, ¿qué es la división? Primero que todo, ¿cuándo se dividirían las células? ¿Cuándo necesitamos más células, sí o no? Entonces, la pregunta se va a cambiar. ¿En qué momento ustedes creen que el cuerpo necesita más células? Cuando envejecemos. ¿Cuándo envejecemos? ¿Cuándo envejecemos necesitamos más células? No, cuando nacemos. Cuando nacemos, cuando crecemos, ¿cuándo más? Cuando estamos enfermos también, profe. ¿Un ejemplo? Cuando el coronavirus ataca al cuerpo, se necesitan más células, sin decir, ¿no? Pues, ahí no sabría decirte. A menos de que el cuerpo las mate y se recuperen. Es un proceso más complejo. Pero un proceso más simple, donde necesitemos células, dividir células. Cuando nos raspamos, necesitamos nuevos tejidos. ¿Sí o no? Todos los días la piel está cambiándonos. Ahí necesitamos más células. Las únicas células que no se dividen en el cuerpo son las neuronas. Las neuronas, una vez son neuronas, ellas no se vuelven a dividir. Por eso es tan importante cuidar nuestras neuronas. Y son las únicas células que no van a volver a dividir. Por eso las personas que toman mucho, las personas que consumen sustancias, abusan de las sustancias, pierden neuronas, y esas son difíciles de recuperar. Y entonces las personas van perdiendo esa capacidad cognitiva porque no tienen neuronas nuevas y las que tenían, pues las perdieron. Entonces, las células se van a dividir en algunos procesos cuando se necesitan más células, como el crecimiento, como cuando no las raspamos, cuando perdemos un pedazo de tejido. Ahí se necesitan muchas más células. Pero antes de empezar a hablar de la división celular, voy a hablar del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es el ciclo de vida que tienen que cumplir las células. Todos los organismos vivos tienen un ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida del humano, por ejemplo? Nace, crece, se reproduce y muere. Exacto. Este es el ciclo de vida del humano. Nacer, crecer, reproduce y morir. Profe, lo escucho muy pasito. ¿Aló? ¿Allí? ¿Me escucha mejor? Sí. En el humano, el ciclo de vida es nacer, crecer y morir. En la célula, también hay un ciclo de vida. Solo que en la célula, ese ciclo de vida va a recibir unos nombres diferentes. Vamos a conocerlo como la fase G, la fase S, perdón, la fase G1, la fase S, la fase G2. Cuando la célula no se está dividiendo, decimos que está en fase G0. Luego fase G1, luego fase S, luego fase G2 y por último, la división celular. Que vamos a ver que la división celular va a tener dos partes, la cariosinesis o división del núcleo y la citocinesis o división del citoplasma. Entonces, una vez las células se dividen, decimos que de una célula madre vamos a obtener dos células hijas por mitosis. Vamos a ver que las células que sufren ciclo celular van a ser las células somáticas. Entonces, voy para el tablero y les explico primero qué son células somáticas y qué son células sexuales. en el cuerpo tenemos dos tipos de células. las células sexuales y las células somáticas. ¿Cuáles creen ustedes que son las células sexuales? ¿Cuáles serían las células sexuales? ¿Cuáles serían las células sexuales? ¿Cuáles serían las células sexuales? ¿La hembra y el macho? ¿Cuáles serían sexuales y cuáles serían las células del macho que serían sexuales? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían sexuales y cuáles serían sexuales? ¿Cuáles serían sexuales y cuáles serían sexuales? ¿Cuáles serían sexuales y cuáles serán sexuales? ¿Cuáles serían sexuales y cuáles serían sexuales? Gracias. 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 Hola, hola. Dormi. Hola. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, profe. Me dicen apenas, vean el tablero. Ya, profe. Ok. Entonces, estamos hablando de que habían células sexuales y células somáticas, que las células sexuales en el hombre, en la especie humana, eran los óvulos y los espermatozoides, que en general, para las demás especies, lo vamos a llamar gametos. Gametos, entonces, son las células sexuales que van a dar origen a otra célula o a otro ser vivo. ¿Cuáles son las células somáticas? Las células somáticas son el resto de las células del cuerpo. Entonces, todas las células del cuerpo, o todas las células que conforman el cuerpo, las vamos a llamar somáticas. Las de la piel, las de la cabeza, las del hígado, las de los riñones, todas van a llamarse células somáticas. Todas, exceptuando la sexual, que son los óvulos y los espermatozoides. Vamos a ver que estas células somáticas se van a dividir por el proceso llamado mitosis. Mientras que las células sexuales, o más bien las que van a dar origen a las células sexuales, van a dividirse por meiosis. Entonces, las células que van a dar origen a las células sexuales, se llaman, se van a dividir por meiosis. Y las células somáticas, ¿cuáles son las somáticas? Las del resto del cuerpo, se van a dividir por mitosis. Vamos a ver que la mitosis, el objetivo de la mitosis es que de una célula madre se obtengan dos células hijas, con la misma cantidad de material genético. Mientras que por meiosis, el objetivo de la meiosis va a ser que de una célula madre, vamos a obtener cuatro células hijas. Y vean la diferencia en mitosis dos, en meiosis cuatro. Ahora, antes de empezar a hablar de la meiosis y de la mitosis, vamos a hablar del ciclo celular, que es lo que estábamos hablando. Vamos a hablar que las que tienen ciclo celular, o presentan ciclo celular, o pasan por el ciclo celular, van a ser las células somáticas, o sea, las células que se van a dividir por mitosis. Cuando la célula no se está dividiendo, vamos a llamar a toda esta parte interfase. La interfase, ¿qué va a ser? Va a ser la etapa entre una división y otra. ¿Ok? Interfase. No se divide interfase, o está dividiéndose o está en interfase. La interfase tiene las tres etapas que ya mencionamos anteriormente, la fase G1, la fase S y la fase G2. Decíamos que la división celular mitótica es que de una célula madre da origen a dos células hijas. Cuando la célula se divide, ella sale chiquitica, pequeñita, cada una de las células hijas son pequeñitas. Entonces, durante la etapa o fase G1, la célula va a duplicar su tamaño y va a aumentar la cantidad de organelas que tiene por dentro. ¿Cómo así? Pues va a aumentar la cantidad de retículo endoplasmático, de mitocondrias, de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a aumentar otras moléculas. ¿Por qué? Porque es que estaba chiquitica. Entonces, para poder crecer, alcanzar su tamaño normal, sus funciones normales, ella va a tener que no solo crecer de tamaño, sino que también todo lo que tiene por dentro tiene que aumentar. O sea, todos sus órganos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ok. Una vez la célula alcanza el tamaño ideal, pasa a otra fase conocida como la fase S o fase de síntesis. ¿Qué es la fase S o fase de síntesis? Como el nombre lo dice, es de síntesis. ¿Qué es síntesis? Es la duplicación del material genético del ADN y las proteínas asociadas. ¿Cómo así? Les hago una pregunta. Yo tengo dos hijos y yo quiero que a mis hijos, yo tengo una manzana. Y yo quiero que a mis hijos les toque también de a manzana. Yo apenas tengo una. ¿Cómo hago para que a mis hijos le toque de manzana y no media? Porque es que si yo le doy media manzana, pues no tiene gracia. Yo quiero que cada uno tenga una manzana. ¿Qué tengo que hacer yo para que mis hijos tengan cada uno una manzana? Si yo solamente tengo una. Pues las duplica. Exacto. Duplico las manzanas para poder darle una a cada hijo. Entonces lo mismo hace la célula. Una vez la célula se va a dividir. ¿Cómo hace para que cada una de sus hijas reciba la misma cantidad de material genético? Pues primero duplica el ADN. A esto se le llama síntesis. Síntesis del ADN es igual a decir que hay duplicación del ADN o duplicación del material genético. Entonces durante la fase S previo a la división celular va a haber una etapa donde el ADN se duplica. Una vez el ADN ya está duplicado, entonces la célula sí o sí se tiene que ir para división. ¿Por qué la célula no se puede quedar con el doble del material genético? Una célula que tenga el doble del material genético es una célula que no está bien, que está enferma, que está mal. Sí se queda así. Si está durante la fase S, pues es normal. Pero ella sí o sí después de la fase S tiene que irse a división. Pero antes de división, ella lo que va a hacer es prepararse para que la división se dé de manera correcta. Es decir, todo lo que necesita ella para poder dividirse empieza a suceder. Entre eso que los cromosomas empiezan a condensarse. ¿Qué significa esto y qué son cromosomas? ¿Se acuerdan que el material genético está en la célula? Dentro del núcleo, como una cadena larga, 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 así. ¿Se acuerdan de esto? El ADN está como una cadena larga, 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 larga. Resulta que cuando el ADN se condensa antes de la división celular, antes de que haya división celular, después de que se duplica, se condensa. ¿Qué significa se condensa? Forma paqueticos. Forma paqueticos de ADN. El ADN se súper enrolla. Entonces, ¿qué es la condensación del ADN? Es un súper enrollamiento. O sea, que se dobla y se dobla y se dobla. Pero ese súper enrollamiento no se hace en un solo paquete, sino que se hace en varios paquetes. Lo que conocemos como cromosomas. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma va a ser un ADN súper enrollado. ¿Qué es el ADN? Y lo vamos a ver que el ADN siempre, o los cromosomas, siempre lo vamos a ver como con esta formita. Como una formita así, como una X. Ah, espera. Siempre vemos los cromosomas así, como con una X, y con un nudito en la mitad. Y lo vemos como con una radiación. Profe. Profe, no escucho. 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 Hola, 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 hola. 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. que son buenas alrededor, por eso es que el tratamiento del cáncer es tan duro. Ahora, digamos que removieron la mayoría de las células, pero se quedó una celulita por ahí cancerígena, o sea, una celulita con su ciclo celular malo. Entonces, ella puede viajar hasta otro tejido, lo que se conoce como metástasis, viaja a otro tejido y allá vuelve loquita a las vecinas donde llega. Es decir, también se altera el ciclo celular de las células vecinas, formando un nuevo tumor en una nueva paja. ¿Queda claro esta parte del ciclo celular? Sí, profe. Ok. Entonces, ya sabemos qué es el ciclo celular. El ciclo celular son las etapas que sufre una célula durante su vida como célula, fase G1, fase S, fase G2, y luego división celular. Entonces, vamos a empezar a hablar qué es la división celular. Ya habíamos dicho que había dos tipos de división. Que las células somáticas se van a dividir por mitosis, mientras que las células sexuales se van a dividir por mitosis. que el objetivo de la mitosis es que de una célula madre se obtengan dos células hijas, mientras que el objetivo de la meiosis es que de una célula se obtengan cuatro hijas. Vamos a pegar esta gráfica aquí para hacerme entenderlo. ¿Cuáles células se van a dividir? ¿Cuáles células se van a dividir? Entonces, por mitosis, ¿cuáles células se van a dividir? Las somáticas. Las somáticas. Y por meiosis, ¿cuáles se van a dividir? Las sexuales. ¿Sí? Entonces, esto nos tiene que quedar claro. Por mitosis, células somáticas de una hija, de una madre, se dan dos hijas. Por meiosis, células sexuales de una madre, se dan cuatro hijas. Bueno, resulta que por mitosis, entonces, se van a dividir las somáticas. ¿Cómo así? No, pues nos raspamos y necesitamos más células. Las células hijas de esa división tienen que ser idénticas. Si yo me raspo, tiene que salir piel idéntica a la que estaba anteriormente. ¿Por qué? Pues que si sale otro tipo de células, pues la piel me va a quedar muy rara. Yo tengo que tener células idénticas de piel. Por lo tanto, las células somáticas, a la hora de dividirse, van a tener que darle a sus hijas la cantidad de ADN que ellas mismas tienen para poder que las células sean idénticas. Entonces, por mitosis, se van a dar origen a partir de una célula madre, dos células hijas idénticas. Mientras que por meiosis, se van a dividir las células sexuales. Y las células sexuales van a tener la mitad del contenido cromosómico o la mitad del contenido de ADN de las células madres. ¿Por qué creen ustedes que la célula sexual tiene la mitad del contenido de una célula sexual? Aquí les recuerdo que las células sexuales provienen de una célula somática. Es decir, la célula madre es somática. Solo que las hijas van a ser sexuales. O sea, que la célula somática va a dar origen a cuatro células sexuales con la mitad del contenido cromosómico. ¿Por qué creen ustedes que las células sexuales tienen la mitad del contenido cromosómico o la mitad del ADN? ¿Por qué? Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué creen ustedes que las células sexuales tienen la mitad del número cromosómico o la mitad del contenido o del material genético? ¿Por qué tienen la mitad? Porque están mezcladas con óvulos y espermatozoides. ¿Cómo así? Pues sí, ¿no? Pienso yo, ¿no? ¿Cómo así mezcladas? Pues tanto de mujer como hombre. Por eso el ADN es la mitad de cada uno. Profe. 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 Gracias. 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 hola paciencia profe escucha si ya porque está conectando y desconectando constantemente siempre por las mañanas por las noches funciona perfecto sé por qué por las mañanas todo el mundo está conectado bueno les decía que las células sexuales tienen la mitad del contenido cromosómico por qué porque cuando hay fecundación que es la fecundación que un óvulo se une con un espermatozoide eso es la fecundación si uno un óvulo se une con un espermatozoide y forman una nueva célula o un nuevo ser viviente entonces como el óvulo se une con un espermatozoide es decir se unen sus células para dar origen a una célula somática a un nuevo ser cada una de estas va a tener la mitad del contenido cromosómico es decir el espermatozoide va a tener la mitad y el óvulo va a tener la mitad porque yo soy hija de quién de mi papá de un espermatozoide y mi mamá de un óvulo sí o no entonces mi papá me dio la mitad del contenido cromosómico o la mitad del adn y mi mamá me dio la otra mitad es decir para yo ser un ser completo tengo la mitad de mi papá y la mitad de mi mamá por eso las células sexuales van a tener la mitad del contenido cromosómico entonces por meiosis se va a dividir una célula somática y va a dar origen a cuatro células sexuales con la mitad del contenido cromosómico mientras que por mitosis se va a dividir una célula somática en otras dos somáticas con la misma cantidad de adn hasta ahí me hago entender entiende que por qué las células que van a dividirse por meiosis van a tener la mitad del contenido cromosómico ok el contenido cromosómico entonces aquí les voy a mostrar qué es un cromosoma acuérdense que el adn es el adn cuando yo les hablo de que hay un súper un súper enrollamiento es que esta tira mire se va doblando 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 o se va a empaquetar se fue otra vez profe las cosas se va k están llevando la síndrome de baik y la misma es luna pues se va la misma la misma rosa y Hola, la profesora se salió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.